Buenos días para toda nuestra audiencia, a continuación les presentamos el pronóstico del tiempo de la mañana en cada una de las regiones del país. En el departamento de Córdoba, así como en el centro de Bolívar, los pronósticos anuncian lluvias menores. Por otro lado, el archipiélago de San Andrés y Providencia empieza el día con poca nubosidad en su cielo y tiempo mayormente seco en las islas. Las lluvias del Pacífico se extenderían sobre la zona costera, también en el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Chocó se esperan algunas precipitaciones. Salvo por algunas lluvias excepcionales y ligeras en Tolima y el eje cafetero, en la región andina se anticipa tiempo seco predominante. Una mañana despejada promete la orinoquía, donde además se calculan condiciones secas predominantes. De igual manera, la Amazonía colombiana despierta con poca nubosidad, no se advierten lluvias importantes en la región. Finalmente, la capital persiste en las condiciones semi nubladas y secas durante la mañana. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Se mantiene la alerta roja por niveles altos en la cuenca baja del río San Jorge y el sistema de ciénagas y caños asociados. Atención a la erosión fluvial del río Magdalena sobre la banca sur del casco urbano de Puerto Wilches en Santander. Alerta roja por probables incendios en algunos sectores de la orinoquía y el Caribe, así como en los departamentos de Guaviare, los Santanderes, Cundinamarca y Boyacá. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Nariño, Cauca y Caldas. Alerta roja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe colombiano. Nos esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.